Hola de nuevo, qué alegría y qué gusto saludarlos otra vez en Alodoc, espacio que hemos elegido para hablar de salud y de bienestar. Y de temas bien interesantes, hoy elegimos hablar de nuestros adolescentes. Y es que la pandemia nos ha cambiado los hábitos, las rutinas, por lo menos a los adultos, a los niños, pero a los jóvenes también. Y para ellos incluso ha implicado algo de sacrificio, estar tan encerrados en sus casas, con las cuarentenas, con la pandemia. ¿Podría afectar esto su salud emocional? Hoy lo hablaremos en Alodoc. Bienvenidos. Nuestros jóvenes, el tema que elegimos para hablar hoy, qué tanto ha afectado la pandemia, es la salud emocional de nuestros adolescentes, que por causas obvias han tenido que permanecer mucho tiempo encerrados y en sus casas y en cuarentena. Pues vamos a analizar este tema y por eso tenemos una experta. Ella es la psicóloga María Ochoa, además magíster en psicología clínica. Gracias por acompañarnos, doctora. Adelante. Gracias. Un gusto para mí. Igual para nosotros tenerla aquí en nuestro programa. Se corre un poquito para allá, por favor. Estamos más distanciaditas. ¡Perfecto! Bueno, doctora, cuéntenos la pandemia, ¿qué tanto podía afectar esa salud emocional de nuestros jóvenes que no pueden ir a fiestas, no pueden ir a reuniones, han tenido que estar más encerraditos en esta época que para ellos hay tantos cambios y tantas experiencias que quisieran vivir? Claro que sí. De hecho, han sido los principales, digamos, afectados debido a que están, como tú lo decías, pues y como todos, sobre todo también los adultos mayores, pero hablando aquí de los adolescentes, se han visto muchos trastornos o se han disparado, ¿sí? Sí. Probablemente estos jóvenes tenían esos trastornos, digamos que latentes o dormiditos, pero a la hora de estar en una situación de estas atípica y más que en la adolescencia, ellos requieren de más sociabilidad, de salir, de estar con su pareja, con amiguitos, inclusive descubriendo su propio cuerpo, explorando, esa es como la principal, como rol de los adolescentes, que es salir y explorar, conocer, identificarse y aquí se ven atropellados, ¿sí? Porque pues no pueden salir, hay muchos padres que cohiben debido al miedo a infectarse por COVID, entonces, o se disparan los trastornos que antes ya tenían o aparecen nuevos que no sabían sus padres que tenían. Por ejemplo, yo veo mucho en mi consulta la ansiedad social, se ha disparado, yo diría que un 90% pacientes, por ejemplo, que esa ansiedad social es tener un temor al salir y al socializar, pero pues como permanecen en pandemia y en sus casas no pueden salir, entonces se agrava no queriendo ni luego salir ni a una cita médica, ni al parque, ni ni siquiera que visiten familiares. Como una especie de fobia. Exacto, digamos que se llama fobia social, pero en términos, digamos más, desde un manual diagnóstico se llama ansiedad social, el término ha ido variando, pero efectivamente es fobia social. Pero definitivamente va a haber un momento en que esto va a cambiar y vamos a empezar a soltar un poquito más. A nuestros jóvenes, ¿qué hace trastorno ahí? Es decir, ¿con el tiempo se puede ir curando o es necesario acudir a algún tratamiento? Yo considero que, pues primero es importantísimo el acompañamiento familiar con quienes los adolescentes, niños vivan en casa, sea sus padres, abuelos, que también ellos inciden mucho en esto porque o son demasiado permisivos, dejan que salgan y eso ayuda mucho más, pero hay otros que cohiben excesivamente, lo que va a generar que el trastorno, digamos, se alimente y crezca. Por ejemplo, la depresión, hay padres que no saben cómo tratarla, ahí yo consideraría, o ni siquiera identificarla, consideraría bien importante que ahorita hablamos de pronto un poquito de cuáles son esos síntomas iniciales para que ellos lo reconozcan, pero sí creo que ya luego de una identificación de síntomas acudir al psicólogo en casos, digamos, ya de unos síntomas más marcados, como más moderados o inclusive graves, acudir al psiquiatra. Hablemos de esas señales, me parece importante también que estemos en alerta en las casas y los padres de familia, ¿qué es lo que podemos percibir en nuestros jóvenes y nuestros adolescentes pues para encender esas alarmas y para decir, mi hijo está padeciendo algún trastorno a causa de este encierro? Claro, entonces, muy importante, algo que sea atípico a la personalidad que este joven llevaba, esta niña, este niño llevaba, por ejemplo, algo atípico, irritabilidad, digamos, mayor sensibilidad a hablarles, al diálogo, introversión, que quieran estar todo el tiempo encerrados. Sí, incluso con puertas cerradas. Total, encerrados, que no quieran socializar con los miembros de la familia, por ejemplo, que los convoquen a comer y no, digamos, que no quieran, no quieran hablar mucho, llanto frecuente. Muchas veces uno cree que la depresión es llorar constantemente y eso no necesariamente, ¿sí? Es, por ejemplo, también dejar de hacer cosas que antes se motivaban, insomnio o aumento del sueño. Pueden estar amparadas. Pueden presentarse las dos. Pueden presentarse las dos. Y también, pues, o cambios en los patrones biológicos, es decir, alimentación y, como ya mencioné, sueño. La depresión, una de esas principales causas de enfermedad y también discapacidad, digamos que de la adolescencia en el mundo, porque esta es una cifra alarmante en el mundo. Tú lo hacías no solamente llorar constantemente. Todos estos factores antes mencionados están asociados a una posible depresión. Claro. Digamos que cómo podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestras herramientas, pues, para percibirla y para tratarla. Yo digo que hay un factor clave y es acercarse a la persona, a este hijo, a este familiar y validar emociones. ¿Cómo así? Es decirle, te entiendo, estás pasando por una situación que de pronto no es normal. Es completamente esperable sentirla. La depresión es una emoción, como todos sentimos. Pero de pronto hay padres que lo que hacen es, digamos, no te puedes sentir así, pero mira todo esto que tú tienes, tienes a tus papás. Siempre contestamos así. Pero tú no te deberías estar aburriendo con todas estas cosas que tienes. Pues, sal y pon de tu parte. A veces la depresión no es poner de la parte porque ya hay un componente biológico. En nuestros cerebros hay cambios bioquímicos. Entonces, a veces no es poner solo de nuestra parte y salir, sino que requiere muchas otras cosas y una atención psicológica y psiquiátrica. Bueno, vamos a mirar algunos consejos para la salud emocional de nuestros adolescentes. Los vamos repasando, doctora, y usted nos va complementando este tema, que es bien importante. Atención también, padres de familia. Vamos a dar muestras de cariño fundamental para el buen desarrollo emocional de los niños y niñas. Que sientan ese cariño de sus padres, no basta con palabras. También es importante los gestos, los abrazos, los besos, las caricias. Padres, por ejemplo, que llegan del trabajo y lo primero que hacen es regaño, ¿no? O ven, escúchalo. Muy bien, buen consejo. Enseñar a entender esas emociones. En ocasiones, estos, pues, los adolescentes sienten rabia, miedo, no son capaces de entender por qué, pues, ayudarles a reflexionar para que sepan qué es lo que están sintiendo, qué nombre tiene lo que están sintiendo y que aprendan a gestionarla. Excelente. Lo que decía ahorita es validar una emoción se siente. Yo no la puedo quitar de mi cuerpo. Entonces, es bien importante. Seguimos revisando. Ayudar a desarrollar esa inteligencia emocional. Si nos cuesta a los adultos, ahora para enseñarle nosotros, pues, como padres a nuestros jóvenes, la inteligencia emocional es esa capacidad de entender las propias emociones y también las de otros. Ahí es donde está el punto, no solo las propias, sino las de los demás. A veces, como padres, se dificulta entender al otro, a este ser que yo tengo y por qué, por qué motivo se siente así. Entonces, hay que no solo preguntarlo, sino, ok, él se siente así, ya basta, es una explicación. Y no hay que dar más explicaciones. Exactamente. Establecer límites. Aunque es fundamental entender las emociones que sienten nuestros hijos e hijas también, es ponerles límites y decirles que no. Digamos que ahorita nos sentimos un poco culpables, precisamente porque han estado encerrados y se han perdido de experiencias y de situaciones. Entonces, nos sentimos como en esa obligación o en esa necesidad de empezar a decirles que sí a todos los permisos. ¿Cómo hacer ese balance? Es un poco complicado. Total. Y estoy de acuerdo en establecer límites porque también hay padres que por estar en casa no hay horarios, no hay hora de dormir, de los videojuegos, de la pantalla. Y creo que eso también genera unos cambios, como lo mencioné ahorita, químicos, por toda esa segregación al ver esas pantallas. Y ahí también se empieza a desarrollar la depresión por el de estar solamente atento a una cosa. Entonces, es importante también poner límite a este tipo de actividades que de pronto pueden desencadenarnos en un trastorno bien grave para ellos. Escucharlos, escucharlos. Ya usted nos lo ha mencionado. Los niños y niñas tienen sus propias opiniones. Es esencial entonces escucharlos de manera activa, fijarnos en lo que dicen, cómo lo dicen. Bueno, hacerles preguntas para que se sientan escuchados y comprendidos. Y creo que involucrarlos en el rol del hogar. Bueno, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas frente a esta decisión que vamos a tomar? Porque ellos hacen parte del hogar. Estar atento a los cambios en el comportamiento. Algunos de esos cambios también ya mencionados. Por ejemplo, que no quieran asistir a la mesa en la que todos habitualmente nos sentamos a comer o a disfrutar de un buen momento, empiezan a aislarse, quieren permanecer solos, con su habitación cerrada en un espacio, pues netamente introvertidos en sus cosas. Bueno, pues atención a esta señal entonces. Porque ahí podría estar en juego la autoestima, ¿no? Total. Que es, yo, ¿qué creo de mí misma? Es básicamente la autoestima. De pronto me siento feo, me siento poco querido, me siento, digamos, menos, ¿cierto? Entonces esa es la autoestima, ¿qué creo de mí mismo? Bueno, y atento porque también esas pueden ir acompañadas de señales físicas, que seguramente muchas veces nos cuesta detectarlas. Porque los problemas de salud emocional también suelen ir acompañados de síntomas físicos, taquicardias, náuseas, tensión muscular, ¿qué otros factores podrían acompañar estos sentimientos? De pronto, inclusive, hay adolescentes o niños que manifiestan dificultad para respirar. Eso no es, a veces siempre COVID, puede ser también un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, eso es uno, llanto, otro síntoma físico, como lo decía ahorita, puede ser inclusive querer estar dormido todo el tiempo. Entonces, hay que estar atento a eso. Importantísimo mantener la calma, aunque es complicado, es esencial mantener la calma. Los padres que estamos un poco angustiados con este tema y que les transmitimos todo a nuestros niños más estrés, más depresión, más ansiedad con todo este tema que estamos viviendo, pues debemos hacerlo y sacar fuerzas de donde no las hay y tener más conciencia de lo que está sucediendo para evitar pasarles toda esta información. Pasar tiempo con hijos e hijas, esto también, digamos que se nos ha complicado un poco, sobre todo cuando tenemos tantas actividades en el día a día, solo somos madres, sino que también trabajamos, sino que también tenemos roles de esposa, bueno, digamos que es mucha la actividad y la sobrecarga que algunas tenemos o que algunos padres de familia tienen, pero es indispensable dedicarles tiempo. Y yo los invitaría a papás o cuidadores a que también se hagan un trabajo interno si requieren de psicología, un apoyo, hablar, porque sé que se sienten muy cargados con todas estas como consejos y sugerencias que ustedes son los principales también que empiezan como a drenar y a generar todo esto en estos chicos. Bueno, se lo ha dicho doctora y aquí también lo tenemos como un punto esencial en este acompañamiento, es acudir al psicólogo, no solamente para ellos, para nosotros como orientadores, porque también estamos pasando por lo mismo. Bueno, en caso de considerarlo, generar confianza. Si trabajamos en ambientes que los que tu hijo o hijo se sientan cómodos, generarán confianza de manera que si sienten un problema, pues ellos lo contarán inmediatamente. Es hacerlos sentir que están en el ambiente adecuado con la tranquilidad del núcleo familiar, del entorno, de lo que los rodea. Y preparar este espacio que genere eso, sí, una habitación cómoda, confortable, su estudio donde hacen clases virtuales también hacerlo de esa manera, con luz, buena, digamos, ambientación que entre y salga al aire. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en Alodoc para seguir hablando de la salud emocional de nuestros jóvenes. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Continuamos en Alodoc. Estamos hablando de la salud emocional de nuestros adolescentes con la doctora psicóloga María Ochoa, especialista en estos temas precisamente, doctora. No abordar estos temas de trastornos mentales, no ponerles el cuidado suficiente y no tratarlos en el debido momento puede generar trastornos en la adultez. ¿Podrían quedar estos jóvenes marcados para un futuro? Claro que sí, efectivamente un trastorno, primero no diagnosticado a tiempo, puede, digamos, que presentar alteraciones mayores en la adultez o que el problema se magnifique, sí, o sea grave. Por ejemplo, algo que empezó con tristeza y ánimo bajo se puede desarrollar más adelante en depresión. O por ejemplo, los niños o adolescentes con déficit de atención, este llamado TDAH, en la adultez se convierte en una ansiedad, ¿sí? Entonces creo que es bien importante detectarlo a tiempo. Si vemos algún cambio sutil en el comportamiento, prender alarmas. Dice la OMS que los trastornos mentales comienzan desde los 14 años y que la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados. ¿Cómo se tratan esos trastornos? Digamos que estamos hablando de un panorama bien amplio porque hay muchos tipos de trastornos. Yo me atrevería a decir que hay sintomatología, es decir, el trastorno empieza a presentar algunos signos de alarma, inclusive antes, ¿sí? Desde más pequeños, pero solo se puede clasificar como trastorno a esta edad que decías y eso ya pues va dependiendo. Pero me parece que sí, que en esta edad, 14 años alrededor, hay que prestarle aún más cuidado. Y no solamente podemos hablar de lo que hemos venido hablando que es ansiedad social, depresión, sino que hay muchos otros trastornos como la depresión también que ya lo hemos mencionado, la irritabilidad o trastorno explosivo intermitente, niños que tiran, que golpean, pero pues digamos que de una manera muy impulsiva. Bueno, yo le invito a contestar inquietudes que tenemos de nuestros televidentes y que nos envían a Lodoc. Adelante. Gracias por preguntar. ¿Cómo los podemos compensar en casa? Todavía no es momento de estar mucho tiempo en la calle y de dar ciertos permisos. Claro que sí. Yo considero que es bien importante también que los jóvenes interactúen así sea con pocos amigos en la unidad, en espacios abiertos, generar ahora hasta reuniones virtuales que están digamos que bien activas y atractivas para ellos. Entonces creo que podría ser un buen momento para utilizar estos medios, siempre acompañado obviamente de sus padres y la supervisión constante. Bien, tenemos otra pregunta, vamos a resolverla ya mismo. Hola, mi nombre es Lutari Garzón. Tengo una pregunta. ¿Podría afectarse la salud mental de los niños cuando sean adultos? Sí, adelante. Ya lo hemos mencionado, pero claro, o sea, esto debe ser tratado, debe ser digamos que mediado y gestionado ahora para que en la adultez no vaya a ser una falla mayor o genere cambios bioquímicos mayores, que ya toque digamos una medicación de por vida porque hay una falla ya en nuestro cerebro y cambios cerebrales donde en la adolescencia empiezan a haber esos cambios y no paran. Solamente hay cambios más o menos, podríamos decir que hasta la juventud, 28, 25 años. Entonces estamos en un proceso de cambio del cerebro todo el tiempo donde estamos a tiempo para hacer y parar. Doctora, ¿en qué casos específicamente ya es necesario acudir a una medicación? Como explicaba ahorita, cuando los síntomas ya son exagerados o muy exacerbados, un niño que ya no quiere ir a estudiar, que no quiera comer, que lo que antes disfrutaba, yo por ejemplo les digo a mis pacientes, vamos a suponer que nos podemos ir ya para Santa Fe de Antioquia, una piscina rico con tus amigos, vamos. Pues tú dirías, pues me da igual, digamos que eso es algo que no se espera a esa edad antes que digan que sí. Entonces ahí ya hay que tener atención, pero no solo psiquiatría, bien importante hacer la mezcla. Psicología, donde sugiero terapia cognitivo-conductual, que es la que ha mostrado mayor eficiencia y eficacia para la depresión y psiquiatría. Bueno, doctora, factores como el alcohol, como las drogas que llegan en este momento de la vida, pues podrían permearse de alguna manera en nuestros jóvenes y adolescentes. También, ¿cómo pueden afectar esos trastornos o cómo los pueden magnificar? Pues magnificar, sí. No solamente en los adolescentes, sí, pero en todos, hablando aquí de adolescentes, eso es el primer factor para que un trastorno que estuvo ahí dormido se dispare. Porque el alcohol, eso es lo que genera, sí, esto es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, al ponerle este componente a nuestro cuerpo, se puede disparar o aumentarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y como les decía, chicos y chicas, muy importante porque el cerebro está en pleno desarrollo. Entonces lo podemos, digamos que, en una palabra, atrofiarlo o pues dañarlo. Incluso, pues cómo sería el acompañamiento de los padres ante estos temas que son nuevos para todos, que están empezando a entrarse, tampoco los podemos prohibir del todo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr, digamos, ese equilibrio? Claro, yo les sugiero a todos que siempre las medidas de bioseguridad que han usado, tapabocas, distanciamiento, pero no el coartar la socialización, tampoco del todo. Yo tenía unos pacientes que no dejaban salir a esta joven durante mucho tiempo y eso atropella con el desarrollo emocional de estos chiquitos o adolescentes. Entonces, tampoco es no salir, tomar medidas, ¿sí? Y también revisar con qué espacio vivo, si yo o con qué miembros. Si yo tengo un adulto mayor en casa, pues de pronto ahí juega un poco más. Pero si no hay mucho riesgo dentro de la casa, son padres sanos, jóvenes, pues mira que el riesgo tampoco es demasiado, ¿sí? Entonces, puedo permitir un poco más allí. Bueno, pues doctora, gracias por todos esos consejos. Ser entonces un poco más flexibles, mantener la calma, mucho acompañamiento sobre todo y mucha escucha para nuestros adolescentes. Y validar emociones. Validar esas emociones, buen punto, doctora. Gracias por acompañarnos, por supuesto ustedes. Nos vemos en Alodoc, en otro programa.